Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, voy a dar unos saluditos que me dijeron que saludará a gente que le gustaba mucho esta serie como a Petru Radu, a Cristian Cabrera, a Chema Trejo y a Mario Fabricio Anacoretto, no sé si lo he dicho bien Mario Fabricio Anacoretto y a Gran FIFA también Y bueno, vamos a hacer la etapa, que es la decimonovena ya, quedan tres etapas Uy, Alberto Contador tiene ahí la barra verde mordida Y eso que la etapa anterior, como todos recordaréis, estaba a la defensiva Vamos a coger cosas amarillas Amarillas, amarillas, amarillas Sí, venga Como veis es una etapa del copón Lo que pasa es que los puertos estos al principio, no sé yo Y encima larga, es una etapa larga Yo lo hubiera hecho más corta, la verdad, no sé Y hubiera quitado el último descenso Pero bueno, no sé Nosotros no hacemos las etapas, así que Pero bueno, veremos a ver Yo intentaré escapar a alguien para asegurar la clasificación de la montaña Nico Roch, que es el que me piden ahí que gane la montaña Con el señor Nico, ahí lo tenemos Y bueno, con Alberto Contador fui bastante a la defensiva Porque no quería machacarlo mucho Y aún así habéis visto que he empezado con él con la barra Con la barra mordida, ¿no? Con la barra peor que los demás Así que es muy posible que esta etapa también esté a la defensiva con Alberto Contador Y la penúltima, que acaba en alto Sí que pasa el ataque Por si alguien me dice Ataca más con Alberto, tal No puedo atacarlo ahí todas las etapas seguidas Imaginaos que hago la contrarreloj Alpe d'Uez, esta Y la siguiente ahí, pegándole un calentón Pues puede ser que algún día flaque Y pierda el turno Entonces Bueno, vamos a empezar con la estrategia Maika, Maika si ya lo suyo que se escapara Porque quiero intentar Quiero intentar ahí por lo menos presionar el mayor blanco Bueno, ahí Simon Gerran se está atacando También aquí un Euskatel No, al final Euskatel no ha querido Al Asiro, el Japo del Eurocar Que lo tengo en el equipo Burri King Bueno, yo voy a coger primero a Vale A estos Y el delante sería Nico Roach No, mira, tipo Pinot encima Se había escapado, no lo he visto Mierda, me he puesto nervioso y todo He visto tipo Pinot y digo Ala, escapo a Maika Esquipo Esquipo Escapo a Maika Para intentar ahí disputar el mayor blanco Y encima Maika Ah, Maika, joder Pinot ya se había escapado Está apretando el pelotón Está apretando el pelotón No sé si será porque está Maika ahí delante Porque Maika está el décimo por ahí La general Mira, Tony Martin Que se escapó en el Alpe d'Uez Y se ha vuelto a escapar Me apetece un trago de Red Bull Y yo ahora mismo no puedo Dale, Pulse Del Vacanso Lane Y el jovencito Galop Pen Del Radio Sack Vale, este Tony Martin Ahí apretando Para llegar al Cofidis Bueno, yo estaba siguiendo rueda Y me ha dejado tirar las ruedas Es algo que pasa bastante Aquí ya vamos a empezar a subir El puerto este de Osh Category Vale, sí Es un puerto duro El Glandón Lo que pasa es que lo ponen Justo aquí al principio Para el juego bien Pero para la realidad No sé yo, eh Vamos a coger aquí Rueda de Galopén Ese se supone Que es Tivo Pinot Ahí vamos a poner Un momentito a Roche Y luego vemos bien Quien está en la escapada Bueno, Nico Nico Roche Que está fortísimo Y vamos a adelantar un poquito Es Coppel Coppel El del Cofidis Que está ahí Bueno, han cogido a todos Menos a Nico Nico Lnieves ha escapado A ver Me han cogido a todos Ahí Benati está sufriendo Benati aquí en esta etapa El sprint está muy Muy mal colocado para él Vamos a volver a intentar Escapar a Maika Ahí Ese escatel de delante Es Mike Lnieve Por cierto, os agradezco mucho Ahí las opiniones que me dais Para hacer el siguiente Tour Y más o menos Para ir haciéndonos a la idea Porque la etapa De De París La última etapa Que creo que eran 60 kilómetros Pues ahí Ahí sí que Más o menos Ahí cada uno tiene ya su idea De quien quiere que haga el Tour Y bueno, ahí será Cuando Cuando podemos hacer La votación Para que hagamos el Tour La idea es que sea un desafío ¿No? Mike Lnieve por ejemplo D'Uscatel Es un buen desafío Bocler también Mira, ya me he estado contando Intentando estropear la escapada Alberto Quédate ahí Sí, take it easy Take it easy Y ahora Quédate en el grupo Que aún se me puede descolgar Si te despistas aquí Vale Ahí vemos a Roche Nieve Y Maika Pues justo después de esa etapa Vamos a hacer un directo Justo el día antes De subir dos veces al P2S Y bueno Hablaremos del Tour Cómo vemos las cosas Cómo vemos a From Que From está de momento Intratable Veremos también Alberto Contador Qué nos parece Si pensamos que va a hacer Algún ataque suicida Como él suele hacer Va a ganar todo Va a perder todo Valverde Si pensamos que está Un poquito obsesionado Con el podio Y está ahí reservón Quintana Que es un espectáculo A mí me parece Que va a ser Un super clase Quintana Un super valiente Yo soy muy de Nairo Bueno vamos a coger aquí La rueda de Mikel Nieve Que es otro ciclista Que es mi debilidad De hecho todos los que están En Euskater Son mi debilidad Tremendo el calentón Que se está pegando El polaco El de delante es Nico Y bueno vamos a coger Un poquito aquí a Nieve A ver si puedo No puedo cogerle la rueda Ay me está Jocando las bolas Ya me está mierdeando Con el Conseguir rueda Por cierto Que alguien me preguntó ¿Cuál es el equipo El mejor equipo Para conseguir Un buen récord De dinero En ganancias En el tour? Que alguien me lo dijo Me dijo ¿Tú cuál recomiendas? Yo recomiendo el Sky Para intentar hacer Un buen récord En la tabla En la tabla De clasificación De Del juego De la clasificación online Voy a pegar un trago Que bueno está el Red Bull Pues eso Yo recomiendo el Sky Bueno y claro Te metes ahí A From Te metes a Wiggins A Richie Porte A Rigoberto Urán A Henao A Bosson Hagen Green Thomas Te puedes hacer un equipo ahí Que Que puedes tener a todos O casi todos En el top En el top 15 Si te lo curras Y te molestas Y puedes ganar todas las etapas Porque etapas llanas Puedes Si las juegas bien Puedes ganarlas con Con alguna fuga O con Wesson Hagen Contrarreloj Vas a ganarlas todas Y puedes hacer el primero Y segundo Y Wesson Hagen También entre los 5 o 10 primeros Etabas de montaña Puedes ahí ganarlas Con Chris Fromm O en Escapada Por detrás Con Rico Berturán Y Henao O con algún otro En la montaña Puedes quedar Los 3 o 4 primeros O incluso 5 primeros Con el Sky Regularidad Puedes quedar también Con 3 o 4 Los 4 primeros Yo creo que Si quieres hacer un tour Para decir A ver si me pongo Un buen ranking En ganancias El equipo más apropiado Es el Sky Sin lugar a dudas Si te coges A todos los chetos Del Sky Y yo creo que es fácil Yo creo que si te coges Al Sky Es fácil superar El millón Millón y pico De euros De ganancias Pues con ganar el tour Con quedar primero y segundo Con Wiggins Y Froben el tour Ya casi te llevas 800.000 euros Entonces Bueno vamos a coger aquí Con Roche Y proteger Maika Vale Vamos a llevar a Maika Vamos a hacerlo al revés Cogemos a Maika Y que nos proteja Roche Ponemos aquí un ritmo cansino Y sabemos que Roche Queda primero Y Maika queda segundo Take it easy Take it easy My friend Esto lo hacían mucho En el tour anterior Del 2012 Y el 2011 Y dices Vale Quiero que el que No llevo Gane la montaña Pero yo quiero También puntuar Pues nada Que te proteja Y vas controlando Si ves que te apretan Pues fuerzas el ritmo Vale ya está Bueno Nicola Roche Está aquí asegurando Asegurando El maillot de la montaña Perfecto Estamos sacando ya 11 minutos Que está bastante bien Estamos a la mitad de camino Con Maika De conseguir el maillot El maillot blanco Pero es que va a estar difícil O tenemos aquí a Mikelnieve Que es una buena Es una buena compañía Mikelnieve A ver que tal A ver que tal Mikelnieve En los Alpes Yo creo que tiene margen Tiene margen Para esta etapa Podría ser muy de Mikelnieve Porque Mikelnieve Baja bastante decente Y es un escalador Diesel puro Que si viene en etapas Cara a cara Con los favoritos De montaña Pues es difícil Es imposible Casi que gane Es muy difícil Pero escapándose Desde detrás Y con margen Ahora creo que está El décimo tercero El décimo cuarto Bueno después de la contrarreloj Pues puede Puede venirle bien esta etapa Incluso le viene mejor Esta etapa a Mikelnieve Que a Igor Antón Veremos a ver Bueno de momento Estamos cerca de los 15 minutos Bueno yo Acercándonos un poquito más Al puerto Y haremos lo mismo Llevaremos a Mikelnieve Y que nos proteja a Nico Y otros 25 y 20 puntos Para el saco Vale Ayer he preguntado a gente Que me aparecen los juegos Con respecto a Comparación de otro Como el del 2012 O el Me está protegiendo O el del 2011 Y Me voy a guardar la opinión Habíamos la general De momento de la montaña Para asegurarnos Si hay a Mikelnieve Que quede segundo o tercero Yo creo que quedará Segundo o tercero Porque queda una etapa de montaña Que con Alberto Quiero Quiero intentar algo Y bueno Y vemos las clasificaciones En el spin intermedio Está bastante bien la cosa Y en jóvenes Jóvenes estamos a la mitad De tiempo Bueno o menos Estamos a A 5 o 6 minutos Estamos de De Pinot Pero bueno Queda mucha etapa Y el trigésimo tercero Está Maika Que bueno Puede mejorar bastante Su clasificación Recordemos que Benatti está Décimo quinto Pero bueno En esta etapa Perderá tiempo Seguro Pero bueno Está décimo quinto Estos 2 kilómetros Desde el summit ¡Vale! ¡Un otro punto! Vale y eso La opinión me la guardo La opinión me la voy a guardar La de que me parece Este juego Comparado con el del año pasado Pero bueno Más o menos Por lo que habéis visto Que digo en los vídeos Se puede deducir un poquito Estoy empezando a tener calor Y no tengo por aquí El mando El mando Mikelnieve Mejor escalador de los tres Bien Me parece bien Me parece justo No voy a discutirlo Mikelnieve O sea Hacer un tour con Mikelnieve Ahí solo llevando a Mikelnieve Yo sé que en algunas etapas Serán un poquito coñazo Etapas llanas o así Pero bueno Yo lo que haré Es habituallarlo Y tenerlo ahí En el grupeto Para que no pierda tiempo Y eso Que bueno Esas etapas supongo Que si lo hiciera con Mikelnieve O con quien lo haga No quiero aquí intervenir Habíamos que ser A 22 minutos De Pinot Estamos a poco más de 5 minutos De coger la El maillot blanco Vale perfecto Y estaría bien Haría las etapas llanas Ahí un poquito más cortas Pues que no tendría mucho sentido Si no Y Y las de montaña Si quería hacerlas Pues como las estoy haciendo aquí Pero yo creo que sería un tour bonito Ahí con Mikelnieve ¿Cuál podría ser el objetivo de Mikelnieve En un tour así? Por poner a alguien Mikelnieve Nairo Quintana Boikler Conseguir la El maillot de la montaña Sería bonito Cazar algunas etapas de montaña épicas Y general ¿Qué podríamos esperar en la general? A ver En la contrarreloj Estamos jodidos Son tres contrarreloj Una por equipos Que bueno Voy a intentar meter ahí Los mejores contrarrelojistas Que tenga Luzcatel Que no son Que no son Que no son Porque aparte de Samu Que se defiende No hay nadie Y Y Y nada La cosa sería Voy a intentar coger aquí El dinero del spin intermedio La idea sería Pues eso Según pierdo tiempo Recuperarlo en escapadas de montaña Luego habrá un momento En el que Supongo que estoy bastante arriba Que no me dejarán escaparme Pues ahí intentar aguantar Lo máximo posible Con los favoritos Y Y en la general ¿Qué sería un buen objetivo? A ver Un podio Es Con Miquel Nieve Sería alucinante ¿No? Hacer un podio Por ejemplo Con Miquel Nieve Pero Un top 5 Si hice octavo Con Dani Moreno En el año pasado Un top 5 Con Miquel Nieve Sería un sueño Bueno Ahí se está descolgando un poquito No lo hago para joder Pero Es porque quiero que Cogerme el dinerito este Creo que son 2500 euros Si sumamos Primero y segundo Bueno Nico Ross Protégeme Ahí ya está tonto Pues nada Bueno Por lo menos Que quede el segundo Nico Si Miquel Nieve No va ni a disputar El segundo puesto Nada Ni se molesta Bueno 5000 euros Llevamos de momento Ya en esta etapa 5000 euros En esta etapa No podemos perder El jersey verde Hoy Es bueno Venati Vamos a intentar Rascar algo Con Venati Que bueno Como ha ido tranquilo El pelotón Y eso Cogemos la rueda De la Shiro Tenemos ya A chatua Vamos a adelantar Un pelín Aquí con Venati Y a ver Si podemos rascar Ahí unos cuantos puntitos Ahí se ha escapado De Ghent Y Rodríguez Pero bueno En este terreno Es que no me preocupan Bueno Y de Ghent Rodríguez Ya lo hemos cogido Y de Ghent Y Kunego Están muy lejos No No podemos hacer Como Chris From Ahí en la araña Y no dejar a nadie Que se escape Y bueno Aquí el Eurocar Que se está dejando ver Hay Rogers Que me está haciendo De lanzador Perfecto Rogers Que es doble campeón Del mundo En contrarreloj Y lo pone en bronce No me parece justo Voy a poner a todos Ahora que molesten Y los relevo Yo creo Sí Bueno Rollos aquí No sé por qué me sigue Pero bueno Vale Vamos a atacar Desde aquí Desde atrás Por si Bueno Ostión Para ver si Por si se le ocurre Ahí Mira Aquí tenemos A Devengob ¿Ves? Sí A ver A ver A ver Le gané Le gané Le gané Cuarto Quinto Pues el cuarto Fue Scarponi Vale Bueno pues hemos rascado Más puntos Aquí recupero esto Porque es que no Venati ya haya hecho la etapa Y eso también Porque recupera un poquito más de verde Así que Venati ha hecho la etapa Y bueno Hemos cogido más Más puntitos A Acaba en dis Van aquí Miquel Nieve Ahí tirando Claro Como vamos líderes Pues el pobre Miquel Pues tiene que hacer el todo Estamos aquí quemando a Miquel Nieve Y como parece ser que Que está fácil para que lleguemos Aunque sacamos menos Sacamos 15 minutos Pero Quedan 65 kilómetros Yo creo que sí que llegamos Lo siento Miquel Que te hagamos Trabajar tanto Pero es que Vamos líderes Dos kilómetros y medio Más o menos Ahora que está aquí Con la red acogida Voy a pegar un traguito Hay un poquito De avituallamiento Bien Dos kilómetros De la summit ¡Vale! ¡Un otro push! ¡Un otro push! ¡Un otro push! ¡Un otro push! Peloton Está empezando a rodar Yo creo que Se encuentra El breakaway ¡Un otro push! ¡Un otro push! ¡Un otro push! Sí, es normal Que piensen Que es Que es peligrosa La escapada Pero no por Miquel Nieve Sino por nosotros dos Supongo que el Sky ¿No? El Sky está haciendo La técnica del Hombre Araña Patentada por Chris Fromm En plan ahí Un poquito psicópata Diciendo No queremos Que se escapen Bueno Nicola Rocha Hay un derroche De energía Dos etapas seguidas Que se está escapando ¿Qué etapa había Zonal Peduez? Hizo una etapa increíble Aquí iba a coger Más puntitos de la montaña Esto era de segundo ¿No? Sí, es segunda Cinco puntos más Más dinerito Y quedan Quince puntos Bueno, ahí Se están escapando Ahí Scarponi Van der Berg De Gein Cunego Que Que dije en la etapa anterior Tal, Cunego Está en el Tour Es que no se le ve Y me dijiste Sí, sí, sí Que está en el Tour Está en el 38º Tal y eso Y sí, sí Que sabía que estaba en el Tour No era un poquito irónico Que lo decía Porque la verdad es que Cunego Cada vez más O sea Cada vez con más frecuencia Mejor dicho Se le ve menos Yo me acuerdo En En Vuelta a España ¿No? Que el tío venía Te ganaba una vuelta Una etapa bastante bien En la Vuelta a España Y luego a la etapa siguiente Se descolgaba Igual 15-20 minutos Luego En otro sector de montaña Te volvía a ganar Y se descolgaba 15-20 minutos Al más puro estilo Moncotier ¿No? Que Moncotier Es muy de eso Si tiene oportunidad De ganar Lo da todo Pero como vea Que Tarps Se relaja Se descuelga Y dice Bueno Reservar Reservar Y yo creo que Cunego Por Bueno Por como empezó Que ganó Un giro De Italia Jovencísimo El principito Pues Yo creo que aspiraba Más Que ser ahora mismo Es que Ya no es Ni caza de tapas Porque eso creo que fue En el 2009 La Vuelta a España En el 2009 O por ahí Que pilló un par de tapas Aunque la general Quedó fatal Porque no le importaba Una mierda A la general Pero Ya ni eso Creo que Solamente lo he visto Dos veces En este tour de Francia Que fue Ayer en la contareloj Que lo pusieron ahí Un par de veces Y Y un Y un pequeño Tironcito Que pegó ahí En los Pirineos Que se mostró Son las únicas Dos veces Que he visto A Kunego A Damien O Kunego En este tour de Francia Y Y que vaya trigésimo octavo Está claro que no Supongo que no estará En su mejor forma Obviamente Pero es que tampoco Se está forzando mucho Y bueno Aquí me siguen Ahí un poquito Atacando Estos Aquí Kunego Bien Que se está mostrando Supongo que será Y aprovechar lo que está ahí Para decir esto Es Carponi Ahí los dos de la Lampre Que se están ayudando ahí Pero bueno Están a cinco minutos Ahí A la espera Del último puerto Bueno Aquí nos han puteado Un poco Voy a avanzar un pelín más Aquí nos han puteado Bueno Cuatro minutos y pico Nos han puteado Los hombres de la Lampre Porque claro Al haberse escapado ellos Y bueno Y también Vamos a echar la culpa A De Gendt A Van Der Der No Pero a A De Gendt Sí que le voy a echar la culpa También Un poquito Pero sobre todo A los de la Lampre Que bueno Al haberse escapado Pues el pelotón La ha forzado Bueno Aquí Micah Está haciendo la goma Y al haberse escapado Los de la Lampre Pues nos están ahí Puteando un poquito Recortando tiempo Porque le vamos ahora A cinco minutos Supongo que con este tiempo Que sacamos Sí que vamos a llegar Porque quedan 15 kilómetros Pero la distancia Va a ser pequeña Bueno Benatti Se está quedando Con el tour Que está haciendo Daniel Benatti El transalpino de oro Bien podría ser Vale Aquí Mike Cacalentón Bueno Aquí está forzando El ritmo Mikelnieve Mikelnieve Yo creo que ha dicho Está forzando Creo que ha dicho Mikelnieve Es mi baza Son dos contra uno He estado toda la etapa Yo tirando Y dice Voy a gastar Lo que tenga aquí Y punto Y bueno Vamos aquí Vale Vamos a coger aquí Vamos a forzar Vamos a coger los puntos Con Roche De este puerto de primera Mikelnieve Tiene que tomar su wheel Es el mejor climber En el camino Micah ya está Habituallado Todo lo que puede Habituallarlo A ver A ver A ver A ver Que Mikelnieve Bueno Roche también voy a peter Aquí el primer Habituallamiento Y no sé si atacar Ataco Sí Ataco No sé Estaba pensando Y digo Sí Ataco Los últimos metros Sí Sí Ataco Ataco Aquí Vale Ahí Hachazo 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 Y empezamos la bajada No sé si intentarlo Con plato grande O plato pequeño Plato pequeño De momento Porque de momento Las bajadas Como no me las sé muy bien Voy mucho Con plato grande Y bajadas Con plato grande Es una mierda Venga Esto no tiene nada Que ver Con el MotoGP El MotoGP Tiene una manera De Tiene una carencia De frenado Y esto otro Y eso es un problemilla Porque estás acostumbrado A jugar A la carencia De frenado Del MotoGP Y luego Te topas con esta Y claro Tú dices Vale MotoGP Si frenara Desde aquí Desde este punto Me sobra Pero claro Aquí no Aquí no Aquí tienes que frenar Antes Con lo cual Te vicias un poco Al estilo de frenado Del MotoGP Bueno no puedo ver Ahora los tiempos No puedo Bueno aquí se cierra Mucho la curva Se cierra un montón Esta curva Venga Salimos ahí un poquito Lanzados Venga Salimos lanzados Bueno Podría haber Que 18 13 segundos 13 segundos A Maika Y a Miquel Nieve Miquel Nieve Baja Seguro que baja Mejor que Roche Así que por eso Estoy con Roche Ahora mismo Porque alguien me podía decir ¿Por qué no estás con Alberto? Porque Miquel Nieve Baja mejor Miquel Nieve Es el que mejor Bajaba de los tres Y nos la podía hacer Aquí En la bajada Y digo Antes de que pase eso Mierda Yo me metí un poquito Por dentro Si luego encima Después de todo Miquel Nieve Nos gana la etapa Pues me alegro por él Pero me jodería Por lo que yo llevo Al saxo Bueno 18 segundos Vale 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 Aquí Spinaí total Dándolo todo aquí En el repecho este Muy bien Muy bien aquí Muy bien Nicolás Roche Que puedes hacer doblete seguido Madre mía Tu padre Como está Como está en casa Madre mía Tu padre está ahora mismo De pie A dos centímetros De la televisión Diciendo Vamos Nico Que te queda nada Vamos Nico Vamos Nico Vale Voy a poner aquí a Maika ya A ver si puedo coger el segundo puesto No No puedo No puedo coger aquí el segundo puesto No Aquí Está claro Bajaba mejor Voy a poner a Alberto Contador A ver Que controle aquí un poquito A ver Mierda Le he puesto a seguir rueda Le he puesto a seguir rueda Ala 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 Le he puesto a seguir rueda Y aquí vamos a perder tiempo con Alberto No me jodas No me jodas Lo de seguir rueda A veces te pega un troleo Igual no tiene que haber puesto a Alberto Contador aquí Porque me la he jugado Me la he jugado bastante Me ha fastidiado lo de seguir rueda Bueno aquí está Vale Aquí voy a esprintar Que es la subidita esta que ha hecho antes Aquí Bueno aquí Venga 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 A full A full Alberto Aquí puede haber incluso picado algo de tiempo Puede ser Venga Luis Lee ahí Pocho vivo Esgelar Igor Anton Igor Anton es un tío rápido y potente Venga Venga Apretar Apretar Ahí Talansky ha petado Yo también he petado Aquí yo voy con Pato Grande Aquí Venga Que no piquen mucho tiempo Bueno vamos a ver lo que han picado Porque los de delante creo que sí Sí Los de delante eran aquí A ver si con el fallito esto por lo menos no hemos perdido mucho tiempo Aunque bueno yo he visto muchas etapas de que no pican mucho tiempo Después de estas distancias con el Con la escala esta no se suele picar mucho tiempo Pero bueno vamos a verlo Lo importante también de la etapa es que hemos ganado con Nicolas Roche Ahí súper épico en la bajada Y Mikel Nieve Que bajaba mucho mejor que los dos Pues ha sido importante Haber elegido la baza de Roche Con Mike ha luego intentado Hacer el doblete Pero bueno ahí Nieve Se habría ido unos metros en la bajada Y ha sido definitivos Y bueno Cagada con Alberto Contador He intentado ahí Me han dejado casi en una curva tal He puesto ahí seguir rueda Y me ha Y se ha caído y todo Se ha pegado una hostión Esperemos que sea solo chapa y pintura Están ahí esperando a que llegue Cavendish Que seguro que va ahí Cogido al coche Va ahí cogido del coche tal Y Ay Que esto es muy duro Y no tengo a nadie con quien pegarme Soy Mark Cavendish Cuidadito Nicolas Roche Doblete consecutivo La prensa irlandesa Vamos Va a ponerle un día El día de Roche Vale Alberto Contador Sigue como líder Pero quiero ver A ver si me han picado algo de tiempo Por el fail Daniele Benatti Más líder de la regularidad Porque he picado puntos Y aquí Roche Aquí Roche ya Yo creo que se le ha asegurado Ha cogido todos los puertos Con la ayuda de El señor Maika Victoria de Roche Del vampiro Roche La gran Borna Trofeico de plata A la saca La verdad es que yo creo que el platino este Es el más fácil de los tres Juegos de ciclismo No sé cuánto habré conseguido de porcentaje De momento Pero yo creo que sí Y 1.21 Yo creo que no me han picado nada Es lo que tenía 1.21 Si no me falla A mi memoria de pez Sí Yo creo que era 1.21 Vamos a salvarlo Venga sí Nos quedarían dos etapas Solo para ganar el tour Otra de alta montaña Que acaba en alto Y bueno Creus sigue el décimo Vale Benatti ha bajado el décimo séptimo Pero bueno Benatti que le quiten lo bailado Décimo séptimo A dos etapas de acabar el tour A dos etapas de acabar el tour Décimo séptimo Daniele Benatti 4.30 No me han picado Porque de que encima por delante Genial O sea mira La mierda de la escala de tiempo No me ha jodido en este tour Bueno Hay 4.30 Que hemos sacado solamente Supongo que Apinota ahí 4.30 Sí Es una mierda Bueno Montaña Roche y Maika Épicos En puntos Vale Benatti Cabin y se ha cogido 3 puntos Y yo he cogido 8 Pues 5 Vale Maika Aquí en jóvenes Ha ganado la etapa en jóvenes Pero claro Bueno Por equipo es una paliza Seguro Ahora aquí la pasta El dinerito Que bueno Como os dije Si queréis hacer un buen récord Cogedos a Sky Con todos los chetos Que vais a hacer un Un buen No Un buen récord Bueno Aquí un montón de pasta En esta etapa 21.050 euros En esta etapa Con lo cual está muy bien No No quiero salir No Y bueno Ahí está la general Y vamos a ver La general de la montaña Y todo Aquí seguimos igual Lo más importante Es que Benatti Ha perdido dos puestos Está décimo séptimo Ahora Daniele Benatti Print out décimo segundo Sí No Vigésimo segundo En la general Perdón Vigésimo segundo Benatti No sé por qué he dicho Décimo séptimo A ver Me confundió Con lo de la montaña Vale Vigésimo segundo Ha perdido Hay unos cuantos puestos Es bueno En la montaña Ya está aquí Roche Vigésimo segundo Benatti En la general Décimo séptimo En la general De la montaña En la regularidad Está Está la cosa ya Bastante aclara 42 puntos Bien En jóvenes Está casi imposible Lo voy a intentar La última etapa Pero está prácticamente imposible Está prácticamente imposible Si por equipo Ya está Yo creo Sí Y en combatividad también Bueno pues adiós Adiós Hasta luego Chao chao Portaros bien